Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos, quiero que no te falte nada Ella quiere beberla, ella quiere bailar, yo bailo de reloj y no quiero olvidar Ella se pegó, ella se pegó, ella se pegó, por eso se paró un party Ella me miró desde lejos, bailando en un milito de romero Nunca cumplo a lo consuevo, supongo que no me voy a ir